Tal y como lo acordó el ayuntamiento, el escultor José Luis Cuevas recibió la distinción de huésped distinguido de manos del alcalde Edgar Castro Cerrillo en el Museo Iconográfico del Quijote, evento en donde fue presentada la edición Corredor de las Esculturas. Durante el evento dedicado al escultor recibió la noticia de que la escultura llamada La Giganta, una de sus mejores obras, permanecerá en el Corredor de las Esculturas hasta que termine la presente administración. El director del Museo Iconográfico habló de la importante respuesta que han generado entre los visitantes estas esculturas instaladas desde el Jardín de la Unión, pasando por Sopeña, San Francisco y Campanero. Hasta ahora tuvimos la oportunidad y la generosidad de que haya estado con nosotros para que diera marcha y diera pauta a su escultura que es de las más importantes. El maestro José Luis Cuevas era amigo desde muchos años del fundador de este museo, de don Eulalio Ferrer Rodríguez y desde el inicio de este museo ya contábamos con una obra del maestro Cuevas y para dar seguimiento a la amistad y a la relación que tuvo con don Eulalio hemos tenido la constancia de tener esta entrevista, de esta presencia del maestro Cuevas. En su intervención, el alcalde Edgar Castro señaló que para Guanajuato Capital es un honor contar con esculturas que engalanan las calles del centro histórico de la ciudad. El ayuntamiento de Guanajuato quiere entregarle un reconocimiento más a su trayectoria, que de verdad la conocemos y de verdad sabemos lo invaluable que ha sido para nuestra ciudad, una ciudad patrimonio de la humanidad que se ha visto envejecida, sobre todo con su arte. Y desde luego este honorable ayuntamiento 2009-2012 otorga este nombramiento de hueste de honor en esta ciudad de Guanajuato por su destacada trayectoria artística, así como sus consideraciones y distinciones a esta ciudad de Guanajuato. Está firmado por todos los integrantes del ayuntamiento maestro y de verdad mi reconocimiento, mi respeto y sobre todo de verdad es un honor y un placer poderle otorgar este reconocimiento. Para MB Noticias con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.